Entonces todos los aparatos guardados ahí y vamos a continuar en nuestro estudio. Muy bien, pues varias cosas que estamos viendo ayer, y yo estoy consciente que estaba viendo de mucha información, y pues yo creo que algunos capturaron mejores que otros, pero creo que van a estar un poco más preparados el día de mañana. Muy bien, estamos viendo acerca de los cinco pilares de bibliología. Los cinco pilares son, todos juntos, número uno. Wow. ¿Qué? ¿Puedes poner eso en la pantalla de nuevo? La mitad todavía me está mirando como, yo no sé nada de eso. ¿Qué? Vamos a ver. Los cinco pilares de bibliología. ¿Dónde vamos a comenzar hoy? ¿Número cinco? Hay mucho de ver en cada uno de esos puntos, y vamos a tratar de por lo menos dar el resumen. Como le mencioné ayer, hay información en abundancia de cada uno de esos cinco pilares. Podría pasar el año entero leyendo solo libros, mayormente en inglés, y va a haber que hay mucho escrito de eso, hay muchas opiniones diferentes, incluso cosas erróneas, que existen en cuanto a esos pilares de bibliología. Nosotros no queremos entrar en lo erróneos, obviamente, nosotros queremos poner nuestro enfoque en lo bíblico y lo correcto. Entonces, yo quiero animarle a seguir investigando y aprendiendo de eso. Muy bien. ¿Estás able to send those notes over, Esther? Ok. Probablemente, no puedo encontrarlos. Hoy, toda la comunicación ha sido difícil con los aparatos. Desde la mañana, ha estado quejándose de mi teléfono, mi tablet con las notas ahí. ¿Puedo usar el laptop por un momento? ¿Puedo traer eso? I'll give it back to you. Thank you. Ok. Entonces, vamos a ver el cuarto pilar, la iluminación. Entonces, iluminación es no tan difícil de entender. Cuando está en la oscuridad, ¿qué tanto puede ver? Muy poquito. ¿Ok? Y si va a encender la luz, ¿qué es lo que hace la luz? Ilumina el ambiente. Según la potencia de la luz, es que tanto puede ver. Pero ahora, lo que era oscuro y difícil de diseñar, ahora es más claro. Entonces, cuando tenemos iluminación de Dios, eso es algo que va a haber por los que somos salvos, es parte de la obra del Espíritu Santo, pero es algo de llevar algo que era oscuro, era difícil, era difícil de diseñar y hacerlo más fácil de ver. El concepto es muy simple de entrar en un lugar oscuro, encender la luz, está iluminando. Ahora tiene mejor entendimiento. Vamos a ir con algunas notas con eso. Otra vez, haciendo preguntas y tratando de contestarlas. ¿Cómo nos ilumina el Espíritu Santo? En Salmo 119 y versículo 30 dice, la entrada de la palabra de Dios trae luz. Entonces, es parte de la forma que Dios está iluminando a nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios y está ayudándonos de entender. Parte de mi deseo en esta clase es de tener el momento como que enciende el foquito de que usted entienda. Ah, ok, la Biblia ya estaba escrita, las doctrinas que estamos estudiando ya existían, ya estaban todo eso hecho claro antes, pero hoy va a encender la luz, va a decir, ah, ok, ya, yo entiendo eso mejor que antes. Y esa es la idea por donde vamos con eso, pero con la palabra de Dios hay cosas que no entendemos al principio. El Espíritu Santo nos ayuda de entenderlos. El iluminación es cuando el Espíritu Santo ayuda al hombre a entender y aplicar las escrituras a la vida personal. El iluminación es cuando el Espíritu Santo ayuda al hombre a entender y aplicar las escrituras a la vida personal. Eso es algo que necesita entender. Si yo pregunto qué es iluminación, esa sería la respuesta. Es cuando el Espíritu Santo ayuda al hombre a entender y aplicar las escrituras a la vida personal. Ok, otra pregunta, ¿cómo preparamos nuestros corazones para entender la palabra de Dios? Debemos expresar una actitud de fe humilde, debemos obedecer la luz que nos fue dada, debemos meditar en la luz que ya se nos dio. Entonces, cuando vamos viendo eso de la iluminación, eso no es algo místico, no es algo difícil, es algo que Dios por medio de su palabra y ojo, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, Dios nos da iluminación, entendimiento, de ver más claro lo que antes era oscuro. Él nos da eso, pero nosotros necesitamos aprovechar de eso, necesitamos aprender y necesitamos entrar más y más. Yo tengo años de leer un proverbio a día, años, no sé cuántas veces he leído proverbios, pero son cientos de veces. Entonces, leo cada mes el libro de proverbios en el año, normalmente voy a leer mínimo 13 veces el libro de proverbios y tengo muchos años de hacerlo. Entonces, con eso todavía hay cosas de que yo voy entendiendo mejor después de haber leído eso tantas veces. Y es algo que Dios va iluminando, Dios va ayudándonos de entender. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es algo que nunca vamos a llegar al punto de entender todo. Algo el año pasado, o hace dos años, no sé exactamente la fecha, estaba cerca de varios pastores y predicadores y estaban hablando. Y yo, como siempre es el caso, era uno de los jóvenes ahí, no cree, pero yo soy joven comparando con otra gente, ¿verdad? Entonces, ahí, yo no estaba diciendo mucho y estaban en la plática, salió de diferentes temas que estaban estudiando en la Biblia y un pastor, casi doble mi edad, hizo una pregunta acerca de algo de yo estaba estudiando. Y él hizo una pregunta y dijo, ay, voy a aprender eso, pero él hizo más preguntas que explicación. Yo estaba comenzando a estudiar ese tema, ni recuerdo que era ahorita, pero no importa. Y él estaba diciendo, mire, estoy estudiando tal cosa, pero al final quedé confundido. Y comenzó de, en una muy buena manera, de diferentes pastores, de compartir lo que ellos habían aprendido de eso. Y como ese versículo ayudó, y van con esa plática. Y alguien que era quizás uno de los más mayores en el grupo, él dijo, ¿sabe qué? Nunca había entendido eso hasta ahorita. Y yo como, wow, eso está bueno, ese es un proceso. No es de que Dios nos da todo de un solo, pero él nos ayuda de entender su palabra. Entonces, necesitamos, para entender la palabra de Dios, ese profundo, quiere ver sus ojos, porque algunos van a perder eso. Para que yo vea sus ojos, tienen que estar mirando en esa dirección, así funciona la ciencia, ¿ok? Muy bien, Julián, aquí estoy. Eso, hijo, ¿qué? Entonces, cuando nosotros queremos entender mejor la Biblia, ojo, tenemos que leer la Biblia. Uy, está profundo eso, increíble. Si no sabemos lo que está en la Biblia, ¿cómo creemos que vamos a entenderlo? Otra vez, somos ignorantes. Entonces, necesitamos utilizar lo que Dios ya ha puesto en nuestro camino. Necesitamos aprender. Alguien pregunta, ¿es iluminación lo mismo que revelación? No. Vamos a hacer repaso. Revelación es cuando Dios comunica una verdad que previamente era desconocido y sin revelación nunca fuese descubierta. Iluminación es cuando Dios, a través del Espíritu Santo, permite al hombre entender lo que ha sido revelado y escrito. ¿Estamos bien? Está habiendo un proceso aquí. Iluminación viene después de revelación, viene después de inspiración. Tiene que ser revelado, tiene que ser inspirado. Y después, nosotros, iluminación es cuando Dios, a través del Espíritu Santo, permite al hombre entender lo que ha sido revelado y escrito. Entonces, nosotros, de entender iluminación no es complicado. Es algo que Dios hace en nosotros a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Pero eso siempre tiene que venir después de tener lo que ya está revelado, lo que ya está inspirado o se ha escrito. Y ahora nosotros tenemos entendimiento, pero reconocer el entendimiento del ser humano siempre va a ser limitado. Nunca va a llegar a un punto que dice, ok, ya entiendo todo de la Biblia. No. Tengo un ratito enseñando y predicando la palabra de Dios. Hay mucho de lo que yo no sé y hay mucho que quiero seguir aprendiendo. Preparando para la clase ha sido un reto muy bienvenido. He disfrutado de seguir aprendiendo y de seguir creciendo. Son cosas que nosotros muchas veces limitamos a donde llegamos. Dios hace su parte de darnos su palabra y de diferentes formas a veces revelado. Y si lo tenemos escrito, pues es por ser inspirado. Y nosotros tenemos eso, pero para poder entenderlo necesitamos la iluminación. Dios hace eso, pero es de nosotros de aprovechar de eso. No es de que por dormir uno va a aprender la Biblia. No funciona así. En esos días, desde la semana pasada, he estado intercambiando eso de dormir y estudiar. Entonces, he estado haciendo mucho más estudiar que dormir porque no puedo crecer como quiero solo por pensar. Ojalá que un día yo sea más sabio en eso. Necesito trabajar en eso. Necesito estudiar. Pero Dios es quien da el entendimiento. Entonces, realmente es todo lo que vamos a ver de iluminación. No es mucho. La Biblia habla de eso y veamos eso en varias partes. Veamos eso en el Espíritu Santo en darnos entendimiento, en hacernos entender. Encontramos muchas veces la palabra de Dios ha sido referencia como una lámpara que nos guía. Pero el concepto no es difícil de entender. Es el mismo de encender la luz de lo que era oscuro antes. Ahora quiere más clara y más fácil de ver. ¿Alguna pregunta en iluminación antes de continuar al siguiente pilar? No tomarlo como no importante, solo que no considero que necesitamos demorar mucho la explicación. Siento que es un poco fácil de entender. Siento yo. ¿Estamos bien? Ok. Vamos a seguir entonces. ¿Qué sería el pilar cinco? Preservación. David, ¿puedes llevar eso por atrás otra vez? Lo van a ocupar ahí atrás. Gracias. Preservación. Cuando estamos en el pilar cinco, estamos viendo de preservación. Algunos hasta hoy estaban comenzando de entrar en la clase. Obviamente no tienen descargadas sus notas. Obviamente no hizo su tarea de revisar la parte de las notas que salté ayer. No puedo ayudarle si usted no quiere aprender. Pero los que quieren aprender, hoy en esa lección, lección tres, preservación, vamos a saltar mucha información de que no voy a poner ni en la pantalla ni voy a mencionar. Pero es información importante y algo útil. Por eso está en sus notas, está en Classroom y necesita revisarlo. Va a haber una pregunta en el quiz mañana acerca de las tareas que le di ayer, de revisar creo que era punto F y también de revisar todas las notas de hoy en Classroom. Entonces, hay información ahí que es útil, pero es difícil de solo expresar. Es mucho más fácil solo de verlo. Porque el tema de preservación es grande, muy, muy grande. Y nosotros vamos a tomar en un par de minutos todo el tema. Otra vez, ese es el resumen de las doctrinas. Ese es uno de los pilares de bibliología. Pero quizás ese sería uno de los más controversiales y más amplios. Estaba comenzando, bueno, no comenzando, pero terminando anoche de estar viendo ese tema. Y digo, ah, voy a buscar un poco más. Yo quiero siempre llegar muy preparado para cada clase. Y lo más que entro, lo más que veo. Y después de un buen rato, yo estoy como, ok, tiene que tener límite en lo que podemos ver, porque tengo que entregar todo eso en solo un ratito. No tenemos un mes para discutir el tema, pero podríamos hacerlo. Entonces, diciendo eso, en la preservación, Ese es como nosotros tenemos la Biblia hoy. Preservación, en donde siquiera anotarlo, creo que no va a ver en la pantalla de esa manera específica. Pero, así como dice la palabra, preservación es Dios preservando su palabra perfecta por nosotros hoy en día. Dios preservando su palabra perfecta por nosotros hoy en día. Muchas cosas que entran en eso y vamos a tratar de tocarlo. Si sale una pregunta, quiero contestar su pregunta específicamente con eso de la preservación. Porque sí, es un tema donde generalmente hay varias preguntas y posiblemente no voy a contestar su pregunta antes de que la haga. Cuando estamos hablando de la preservación, quiero que saque su Biblia y que la tenga ahí en la mano, porque vamos a hacer referencia a eso. Pero en su mano. En sus manos, los que han sido las indicaciones, tiene la palabra y las palabras de Dios que fueran reveladas, fueran inspiradas, por eso están aquí, están escritas y fueran preservadas. Es algo que nosotros tenemos exactamente lo que Dios tenía y tiene por nosotros. Pero ese lleva un proceso. Ese es algo que realmente costó tiempo para tenerlo completo. Por años y ya después de la muerte y resurrección de Jesús, estaba como compilado eso. Primero Antiguo Testamento estaba compilado, después el Nuevo Testamento y después, no en el mismo momento, compilaron todos juntos. En griego sería la primera vez que iba a tener toda la Biblia en un solo lugar en el mismo idioma. Entonces, cuando estamos viendo eso, antes sería imposible tener toda la Biblia en la mano. Todo estaba copiado de mano, estaba mucho, mucho más grande, con tecnología, con emprendas, diferentes cosas. Ya podemos tener los 66 libros aquí en nuestras manos. Pero necesitamos entender, esa es la palabra de Dios. Pero si abre su Biblia, donde sea, esa abrió a Mateo 6, estoy leyéndolo en español. Tengo otra Biblia que está en inglés y español. Y en ambos idiomas puedo decir confiadamente que tengo en mi mano la palabra de Dios preservada. Y aunque podemos entrar en muchas cosas en eso, vamos a tratar de ver los principios y generalmente cuando hay debate, esos son los principios que han olvidado. Y necesitamos regresar a lo básico de ver cómo funciona eso, la preservación, y por qué Dios lo hace de esa forma. Entonces dice la Biblia cómo Dios preservaría su palabra y la respuesta es sí. Específicamente el Antiguo Testamento nos enseña que la palabra de Dios fue preservada a través de las siguientes maneras. Primero, a través de los sacerdotes. De los sacerdotes. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Los sacerdotes iban a tanto copiar y preservar la palabra de Dios, lo que ellos tenían hasta este momento, mayormente la ley. Entonces ellos, cada sacerdote, iban a hacer su propia copia de la Biblia. Hoy, yo no sé cuántas Biblias tengo, quizás tengo cinco buenas Biblias en español. Usa una básicamente, usa dos. Una aquí en la oficina y una en la casa, en la predicación. Es la misma en la casa, en la predicación. Tengo varias en inglés. Tengo algunas aquí. Tengo algunas en los Estados Unidos. Yo tengo varias copias de la palabra de Dios. Digital tengo, uff, en cada aparato. Y de varias formas. Tengo quizás seis o ocho aplicaciones diferentes, cada uno que tiene la Biblia. Es la misma Biblia. Pero es algo que hoy es muy accesible. No era así antes. Hoy, si quiero otra Biblia, por un par de dólares, puedo ir a comprar otra Biblia ya hecha. No era así y no tenía forma de comprar. Era algo que iba a ser de mano. Y era parte de la responsabilidad del sacerdote de guardar la ley. Dos partes ahí. Guardar la ley es guardando la ley como seguir la ley. Y el otro es literalmente de proteger la ley escrita. Donde los sacerdotes, si quiere poner la referencia, uno sería Deuteronomio 17 y 18. Deuteronomio 17 y 18. Otra forma de preservar la palabra, otra vez mayormente la ley, fueron por los reyes. Los reyes. Igual, los reyes tenían que hacer su propia copia de la copia de los sacerdotes. Entonces, el sacerdote que estaba sirviendo con aquel rey iba a prestar, no era original, iba a prestar la copia que hizo el sacerdote y el rey tendría que hacer su propia copia. Muchos de los reyes del Antiguo Testamento no lo hicieron. Y a ellos se encuentran en problemas. Por generaciones olvidaron de la palabra de Dios. Y podemos ir y ver los momentos que encontraron la palabra de Dios. Y gente lea y llora dando cuenta que han abandonado a la palabra de Dios. Entonces, era requisito de escribir la palabra de Dios. Estaba hablando con uno de mis amigos. Hacemos una conferencia hace poco. Él es misionero en Nueva Islandia. Y estaba preguntando a él qué son algunas cosas que él está haciendo últimamente en su tiempo con Dios que le está ayudando. Y dijo algo que comenzó hace no sé cuánto tiempo, pero quizás un año, no estoy seguro. Pero me dijo algo que me está funcionando muy bien. Es que estoy copiando la palabra de Dios y escribiéndolo. Y me dijo, yo tengo buena parte del Nuevo Testamento ya copiado en mi letra, en mis cuadernos. Y me dice, esa ha sido una de las cosas más maravillosas que él está copiando la palabra de Dios. Y él dice, miren, si lo tenía que hacer los sacerdotes y lo tenía que hacer los reyes, porque no son predicadores. Y digo, buen punto. Y conozco a otras personas que tienen ese hábito de copiar con la palabra de Dios. Yo no soy muy bueno en eso, pero hay beneficios en eso. Mi esposa ha copiado algunas partes de la palabra de Dios. Entonces son cosas que uno va viendo los reyes que no estaban conscientes de la palabra de Dios, abandonaron su deber de ser parte de la preservación de la palabra de Dios. Eso es algo que tenía que tener cuidado, copiarlo letra por letra. Exactamente. Otro plan de Dios era que los padres iban a ayudar a preservar la palabra de Dios. los padres. Tienen los sacerdotes, tienen los reyes, tienen los padres. En Deuteronomio capítulo 6, básicamente el capítulo se trata con eso y trata que en la mañana y en mediodía, antes de dormir, cuando anda por afuera y hace mención de citar la palabra de Dios y de citar los mandamientos y de citar a la familia está pasando la palabra de Dios y tanto por estar escuchándolo uno sabe si va así. Entonces, hay tres instituciones que hizo Dios en ese orden. Él hizo primero la familia, hizo el gobierno y hizo la iglesia local. Dios constituyó esas tres instituciones. ¿Cuáles tres instituciones están responsables por preservar la Biblia del Antiguo Testamento? Tienen los padres, la familia, tienen los reyes, el gobierno y tienen los sacerdotes. No es el mismo el sacerdote del Antiguo Testamento como el pastor de la iglesia local de hoy en día o de Nuevo Testamento por acá, pero está viendo esa misma rama y eso nos lleva a Nuevo Testamento, la preservación. Encontramos como Dios hizo eso también. En Nuevo Testamento dice eso de que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Juan 17, 17 dice, Sanctifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Encontramos también que la iglesia es la columna y el balarte de la verdad. Entonces, en 1 Timoteo 3, 15, 1 Timoteo 3, 15, para que citar dos cepas como debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente columna y balarte de la verdad. Encontramos que la iglesia recibió sus palabras directamente. Juan 17, 8, Juan 17, 8. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, estamos viendo de que la iglesia es una parte clave en la preservación de la Biblia. Seguimos en de ver los santos. Los santos son mandados a contender por la fe. Solo por definir términos, cuando hablamos de santos, estamos hablando de salvos, de cristianos, vivos, ¿ok? Hay diferentes usos de términos y hablamos de eso ayer y cuando usamos el mismo término por diferente significado. La Biblia, cuando habla de santos, habla de cristianos, salvos, vivos, ¿ok? donde los santos son mandados a contender por la fe. En el libro de Judá, solo tiene un capítulo, en donde es versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando hablamos de que nosotros vamos a contender ardientemente por la fe, comenzamos ayer hablando de alguien que fue matado por sus creencias en la palabra de Dios. En el tiempo del Nuevo Testamento tienen los puriezantes los que están yendo para negar el mensaje de salvación por gracia y salvación por fe y tratando de poner obras. Esas son las mismas personas que iban a venir atrás de Pablo y tratar de ver por dónde iba Pablo, llegar ahí y estar molestando y tratando de excitar a la gente para que ellos iban a matar a Pablo y varias veces intentaron eso y estaban tratando de confundir el mensaje y la cosa principal es que estaban echando obras como parte de o en lugar de parte de salvación o en lugar de gracia y ese pues no es así. Entonces, ellos están llamados de contender ardientemente por la fe. También los santos son enseñados a enseñar lo que ha sido preservado. Esa es la misma palabra que mencionamos ahí de que están siendo instruidos de enseñar. Vamos a Mateo 28.18 búsquenlo en sus Biblias Mateo 28.18 Mateo 28.18 Esa es lo que referimos como la gran comisión Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces estamos viendo de que con la palabra de Dios que recibimos es algo que debemos estar repitiendo y enseñando a otros en versículo 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado esa es la Biblia la palabra de Dios como vamos a guardar si no lo conocemos entonces es algo que vamos viendo de que el plan de Dios es que la iglesia va a estar ayudando con eso de la preservación una nota el énfasis de preservar el Nuevo Testamento es delegado a iglesias locales Nuevos Testamentarios sería bueno anotar eso el énfasis de preservar el Nuevo Testamento es delegado a iglesias locales Nuevos Testamentarios vamos a hablar más de eso pero aunque la iglesia es instrumental en la preservación de las escrituras la clave es Dios y su poder para poder preservar su palabra según Mateo 16 18 bueno vamos ahí vamos a Mateo 16 18 Mateo 16 18 yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del aire no perversarán contra ella entonces Cristo está hablando de que sobre esa roca él va a edificar su iglesia y las puertas del aire no perversarán contra ella encontramos que la iglesia siempre va a existir pues hace rapto y encontramos de que la palabra de Dios igual se va a continuar se va a existir eso no va a desaparecer en ningún momento en el siguiente como sección de eso es donde entramos en en un sin fin de de opciones de preguntas y confusión mi meta no es de tratar de contestar cada pregunta que podría ser mi meta es de tratar de eliminar un poco de la confusión que viene con eso si va al frente de su biblia búsquela ahí en las primeras páginas que tiene algo escrito va a decir la versión de la biblia y no todos van a decir exactamente lo mismo pero van a encontrar algo interesante ahí ok quien ya halló la página que tiene la versión de la biblia ok probablemente en la parte bajo de la página va a llevar la versión la mía dice revisión de 1960 quien tiene uno que dice algo parecido a eso ok quien tiene otras fechas también en la misma página ya hay algunos no todos aquí arriba en el mío por ejemplo dice antigua versión de cazadorio de reina y ahí dice 1569 después dice revisado por cipriano de valeria 1602 otras revisiones 1862 1909 y 1960 entonces que tengo que pasa entonces como se llama esa biblia esa versión reina valera 1960 ya esa es la versión que usamos y hay muchas razones por eso y vamos a tocar algunos pero aquí que es eso que dice casiodoro de reina 1569 esa es la reina de reina valera ese es su nombre esa es la persona que estaba traduciendo la biblia de sus idiomas originales dejándolo en español después viene dice revisada por cipriano de valera ese es su nombre y eso es cuando él hizo esa revisión otra vez de los idiomas originales a español pero ya buen ratito después vamos terminando con las revisiones de 1862 1909 y 1960 que es lo que usamos 1960 para que sepa hay otras revisiones de la reina valera después de 60 no vamos a entrar en el debate hoy pero existe y lo más norte que va lo más fuerte que sea el debate pero yo creo que la 60 es una excelente traducción y preservación de la palabra de Dios para que tenga en su mente uno de los que está saliendo un poco famoso hoy en día se llama reina valera gómez gómez es la última persona de hacer la revisión no creo que jamás voy a usar la versión gómez ellos traducieron un poco de griego un poco de hebreo y mayormente de inglés yo que puedo dos idiomas entiendo que las cosas a veces se pierden un poco en la traducción si vamos de griego a inglés a español cuesta es mucho mejor de ir directo de su idioma original hasta el idioma destino con eso aquí en el salvador hasta la fecha hay muy poco debate con todo eso hay muy poco problema y le voy a explicar por qué donde encuentran más misioneros es donde encuentran más problemas con eso así es y el salvador tiene muy pocos misioneros y por ende tenemos mucho menos conflictos hay ventajas si va a méxico puede ir quizás a una conferencia de jóvenes por decir algo y en la conferencia de jóvenes si tiene siete y ocho iglesias ahí va a tener tres versiones de la biblia diferente garantizado donde sea en el país y por qué porque alguno va a usar 1909 alguno va a usar 1960 y alguno va a usar Gómez y después tiene otro grupo mayormente de los Estados Unidos que está tratando de usar la purificada la purificada lleva fecha de bueno tiene varias fechas creo que es 1802 algo así le van revisando y actualizando cada dos años pero dejen la fecha anterior no sé por qué yo no uso la versión purificada hay muchas cosas que entran eso y hay debates fuertes en eso y hay pastores que están dispuestos de salir fuera en el parqueo de la iglesia y darle duro por ese tema de lo que estoy mencionando vamos a entender lo básico de dónde vienen esos y qué son las diferencias entonces tenemos un gráfico ahí dos columnas quiero que primero escucha quiero ver sus ojos no tocar su lapicero y después tomar notas básicamente y como digo ese es profundo básicamente tenemos dos textos diferentes y quiero que entiendan la diferencia tenemos el texto recibido texto recibido por las iglesias y tenemos el texto crítico y variaciones de ellos el texto crítico esa es la cosa miren aquí el texto crítico ellos llegaron al texto con la idea que podrían corregirlo entonces si no le gustó como estaba escrito algo lo iba a cambiar del original entonces piénsalo si yo escribo una carta por ejemplo al alcalde yo voy a tener alguien aquí en la oficina de ayudar de revisar ser seguro que está bien escrito todo y ellos van a decir mire yo recomiendo cambiar eso eso suena mejor en español y mejor mandarlo así vaya hagamos los cambios nuevamente lo voy a revisar y después voy a decir ok voy a firmar eso esa es mi carta al alcalde y mandamos cartas al alcalde y diferentes personas hago eso un poco seguido entonces mi carta yo lo voy a mandar yo lo voy a escribir quizás alguien va a hacer su urgencia a la hora de escribirlo pero es mi carta yo le voy a decir lo que yo quiero decir y voy a firmarlo esa es mi carta eso significa mi firma ahora después de firmar eso y después de pedir a alguien mire puedes llevar eso al alcalde si alguien lo lleva al alcalde el alcalde lo recibe el alcalde lo lee y después el alcalde lo regresa a la secretaria ahora si la secretaria toma esa carta que yo escribí y yo mandé por al alcalde y él ya le leo y la secretaria ahora va a cambiar el contenido de la carta mía quien cree que esa está bien no pertenece a la secretaria ella no tiene derecho de cambiar lo que estaba escrito yo lo escribí yo lo escribí y fue escrito en ese caso por el alcalde él lo recibió él lo recibió tal como yo lo reescribí no hay permiso de ir cambiando eso después el texto crítico es eso los manuscritos originales que en aquel entonces tenían estaban entregados estaban preservados literalmente pedazos de documentos y el texto crítico es eso mire no me parece como él dijo eso el opuesto Pablo no lo dijo eso bien lo vamos a cambiar y hacerlo de otra forma y así lo vamos a dejar en nuevo original hay problemas cuando está haciendo cambios y dejando un nuevo original entienden eso verdad en donde en el texto crítico llegan críticamente para corregir cambiar y en muchas instancias quitar en donde el contenido del texto crítico es diferente que el texto recibido a veces son cosas mínimas a veces son cosas muy grandes hay diferentes personas que van contando las diferencias se estiman que hay alrededor del 7% de cambio entre el texto recibido y el texto crítico 7% eso no es mucho pero muchas veces las cosas cambiadas son cambiadas por preferencias cosas como en vez de decir virgen vamos a decir muchacha sabe que hay una gran diferencia en que una virgen dio luz al salvador del mundo que una muchacha dio luz a un niño quien sabe que es común que una muchacha va a dar luz a un niño pues si pero que una virgen va a dar luz a un niño solo ha sucedido una vez si vamos cambiando el texto que dice eso ese cambia el mensaje de gran manera entonces cuando estamos hablando de diferentes versiones de la biblia a lo largo vienen de dos columnas texto recibido que también podría llamar texto receptes y texto crítico en esas dos categorías va a encontrar varias versiones o manuscritos que va con eso están en columnas entonces en el texto crítico que sería a su lado izquierdo ¿verdad? sí va a encontrar el texto ecléctico el texto minoritario que es muy poco ese sería el menos utilizado el menos reconociendo reconocido de tener los documentos tiene el contexto el texto egipcio que es lo que mayormente salió de Egipto tiene el texto alejandrino también hablando de la zona de donde salió tiene el texto de Westcott y Hort ese texto de Westcott y Hort es muy importante y hizo muchos cambios saliendo de textos receptos de texto recibido muchas versiones modernas de hoy usen como su base el texto de Westcott y Hort con eso ellos pueden traducir bien de texto de la versión de Texcott y Hort de texto de Texcott y Hort pero aunque traduzca correctamente lo que está ahí el mensaje va a salir diferente porque ha sido cambiado el original el original ya no es original si vamos al otro lado del texto recibido en eso vamos a encontrar está llamado TR el texto recibido o textos receptos es el mismo tiene el tradicional lo que la iglesia recibía y tenían la tradición que tenían el preservado así se llama uno de los textos el vicentino otra vez hablando de una zona el occidental otra vez hablando de una zona hay muchos argumentos en esos y hay algunas pequeñas diferencias en algunos de esos de los textos recibidos del lado del texto crítico hay varios cambios y comparando con la columna a la derecha todo del texto crítico todos van a ser considerablemente diferentes del texto recibido pero adentro del texto crítico también va a encontrar varias variaciones no muy no muy pequeños pero en el lado del texto recibido si va a encontrar algunas variaciones pero mayormente son cosas muy mínimas son palabritas que han sido copiados diferentes pero que no está cambiando la doctrina que contiene nosotros entendemos que hay más de una manera de decir casi todo un mexicano dando esta clase va a dar la clase usando español diferente de lo que yo uso alguien de costa rica va a dar la clase usando español diferente de lo que yo uso enseñando exactamente lo mismo y de los tres de gringo y mexicano y ético los tres va a usar algunas palabras que serían diferentes de lo que iba a usar pero lo vamos a entender igual entonces en el texto recibido en los diferentes textos que va a encontrar ahí va a encontrar que 99.5 de contenido está de acuerdo con el mensaje que lleva 99.5 eso es bastante hay 5600 manuscritos anote ese ese dato 5600 manuscritos existentes hoy que existen que están mayormente de acuerdo de texto recibido 5600 manuscritos que están bueno existentes hoy en día que están mayormente de acuerdo su contenido y cuando digo mayormente de acuerdo estoy hablando que casi todo es igual eso es muy importante quiero mencionar no hay en ningún lado al conocimiento al público por lo menos creo que puedo decir que en confianza que no existe no hay una un original de los manuscritos originales no va a encontrar la carta con la firma de Pablo no tenemos los puros originales no existen lo que tenemos son copias todos pero vamos viendo varias copias que van de acuerdo por la forma en que lo copiaron cuando Pablo Pablo enviaba una carta a una iglesia la iglesia que recibió la carta muchas veces en la misma carta o lo que es libro de nuevo testamento va a encontrar referencia a otras iglesias la iglesia recibiendo la carta tenía la responsabilidad de leer en público en la iglesia leer la carta todos van a escuchar la misma carta al mismo tiempo después iban a venir algunas personas de la iglesia de alta dedicación para copiar la carta entonces tú lleves la carta y te va a copiar y va a mandar a la iglesia por allá y tú te va a copiar y va a mandar a la iglesia que está por allá y tú y todos y van a trabajar copiando palabra por palabra letra por letra y lo original va a quedar en la iglesia donde fue enviado las copias de mano van a ser enviados de diferentes lados y cada iglesia va a repetir lo mismo pero en una copiadora si va hace una copia de una copia se va perdiendo su calidad hay experimentos de hecho puede ver gente haciendo eso pero básicamente 120 páginas si recuerdo bien que tomando copia de copia que ya no sale nada solo es blanco ya no sale nada pero es que cada vez pierde calidad en las copias que está observando de los manuscritos de los nuevos testamento no se pierde la calidad no se va cambiando la historia están copiados cuidadosamente y tiene 5600 documentos que están de acuerdo en cuanto a las copias que habían en donde lo que tiene aquí se encontraron en tal ciudad encontraron otra cosa en tal ciudad comparan y dicen lo mismo lo mismo pero recuerda hoy en día eso es fácil porque pues si todo está en la computadora se imprima y ya se manda ayer hoy descargaron un furgón de biblias y guanos romanos aquí en el Salvador miles y miles y miles de Juan y Romanos cientos de miles que vamos a estar distribuyendo en unos días vamos a ir y mover todas esas cajas y de tener esos todos son exactamente lo mismo con confianza puedo decirlo están exactamente lo mismo pero cuando estamos hablando de copias de mano hay más lugar por error no están encontrando muchos errores están de acuerdo en el lado del texto recibido vamos a dar resumen de esa parte la reina valera viene del texto recibido esa es clave hay otras versiones que también viene del texto recibido pero ojo cuando solo hace referencia al texto recibido eso no vale el texto recibido sería lo más cerca original que tenemos en donde si queremos tener la mejor traducción necesitamos ir a la mejor original tiene sentido eso esa es clave cualquier versión que sale de cualquiera de los textos críticos no es válido pero hay versiones y eso es donde se entra en ser complicado hay versiones que dicen de ser de texto recibido pero en eso ellos no son fieles al texto recibido y ellos van variando eso no está bien en la cosa de traducción uno tiene que quedar con lo que dice ustedes entienden que hay una diferencia entre traducción y interpretación ¿verdad? ¿qué sería la diferencia entre traducción y interpretación? cuando tenemos un maestro que habla en inglés y él está enseñando la clase en inglés doctor Snyder fue el último que hizo eso y yo estoy aquí a ese lado estoy traduciendo o interpretando estoy traduciendo llevo las palabras de él y doy el sentido las palabras lo que él dijo lo digo en español a veces va a cambiar el orden a veces va a cambiar donde va a poner el sujeto o reactivo en el orden de la frase pero en sí en sí estoy llevando las palabras de él estoy traduciéndolos a español ahora es diferente si vamos a interpretar estoy llevando las ideas de él y estoy dándole como yo entiendo que él quisiera decir es diferente he tenido algunos casos de que alguien estaba enseñando y no estaba muy preparado y está diciendo algo el maestro estaba diciendo algo contrario de lo que realmente era él equivocó y yo estoy por traducir y doy no es así y entro en interpretar o corregir herejías y bueno como soy traductor ya puedo corregir las herejías en camino pero es diferente estamos solo traduciendo en la palabra de Dios no tenemos el derecho de ir cambiando y seleccionando que vamos a tener es de traducirlo por completo la clave es que tiene que venir una versión que sea correcta tiene que venir de la fuente correcta estamos bien ahí la fuente correcta sería el texto recibido si usted tiene dos pozos de agua y quiere tener buena agua en su casa es muy importante que la tubería que va desde el pozo hacia su casa sea directo y no contaminado con el otro si un pozo tiene agua con veneno el otro pozo tiene agua puro usted no quiere tomar de los dos quiere tomar de uno y si yo estoy trabajando de plomero yo quiero ser muy seguro que solamente llega agua que sea buena no vamos a conectar los dos porque si uno hace falta no vamos a vincular los tuberías vamos a ir directo desde la fuente hasta el destino estamos bien con la palabra de Dios si vamos a tener una traducción que es necesario para tener la palabra de Dios en español tiene que ser una traducción porque no fue dado en español en donde debería ser directo desde la fuente hasta el destino en donde tenemos de texto recibido hasta lo que usamos ahora de Reina Valeria 1960 hay mucho de ver eso hay varios libros que puede ver si quiere tomar nota voy a mencionar algunas referencias por los que quieren seguir aprendiendo hay un excelente libro que se llama la historia de Reina Valeria 1960 recomiendo ese libro en este momento está siendo revisado el autor está haciendo algunas actualizaciones y no lo hallaba disponible yo tengo unas pocas copias a la mano creo si se le interesa hable conmigo va a estar saliendo más tarde este año ese libro otra vez vale 5 dólares y es bastante bueno el libro no está en digital todavía creo que con la revisión si va a estar en digital hay otro libro que de mi autor que es Calvin George así se llama el autor con cualquier autor yo voy a tener algunos desacuerdos Calvin George ha hecho muy buen trabajo en documentar sus estudios y creo que bastante válida sus libros son hechos para ayudar con preguntas así el otro libro que él ha escrito él ha hecho varias pero el otro que he leído que es bastante útil es las controversias con la reina Valera en 1960 porque existen hay controversias y él habla de controversias y habla de si son válidas o no y él tiene su preferencia de qué versión va a usar pero él va mencionando de las otras versiones y yo creo que hace buen trabajo en llevar el argumento de una posición neutro y de mencionar realmente las razones porque él cree lo que cree eso puede ser útil otra cosa y ese es otro bono por los que son muy pocos para leer ya los conozco pero todavía le interesa aprender tal vez en cuando vamos a poner en Classroom un enlace de hecho Esther ya está en su email creo vamos a poner un enlace por una película ese estilo de su estudio verdad el caso de Cristo el caso de Cristo es un estudio es una historia muy interesante está basado en una historia real la estrella de la historia creo que es Jeff Strobel es un reportero que da cuenta que su esposa él es un ateo da cuenta que su esposa está creyendo en Cristo y él para mostrar ella y todos sus amigos cristianos que están equivocados comienza a investigar para mostrar que no es cierto toda esa historia de Jesús de su muerte y su crucifixión su resurrección la preservación de la Biblia en donde él viaja internacionalmente hace muchas entrevistas y hace un enorme reporte acerca de por qué es falso lo que creen los cristianos al final de estudiar todos los hechos el cambio de opinión y ha sido un pastor por muchos años desde entonces es alguien que enseña ahora de que la Biblia es cierto él menciona varias cosas en esta película acerca de los manuscritos los es de una película hay cosas en la película de lo cual pues ni estoy de acuerdo pero los hechos que él va mencionando son útiles y tienen muy buen base estaba bien hecho está basado en el libro de él pero está bien hecho los números y cosas que él estaba compartiendo ahí que hay mucho 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 de ver ahí vamos a ir hasta una lista de unos versículos tiene la nota ahí que algunos versículos claves no van a poder copiar todos ahorita quiero que vean la lista y miren acá está en sus notas en classroom mañana hay dos listas hay este que está aquí y hay uno más esos son versículos acerca de preservación y tiene el otro también verdad el otro lista más corta es de conservación preservación es Dios prometiendo de preservar su palabra conservación es diciendo a nosotros de seguir lo que dice de quedar con eso de no cambiarlo esas dos listas de versículos son súper útiles y algo que va a ayudarle especialmente más adelante cuando tiene preguntas cuando está dudando podría tomar quizás cinco horas en esta parte aquí para hablar de versículos y todo vinculado no tenemos cinco horas para hacerlo y no te lo voy a dejar de tarea cinco horas no son bromas pero eso es lo que quiero quiero que tome esas dos listas tal como yo los tengo ahorita están como dos columnas no estoy interesado en eso estoy interesado en que sea una lista organizado de preservación y conservación quiero que anotan las referencias en sus cuadernos esa es parte de su tarea mañana mientras que estamos en la clase voy a revisar sus cuadernos para ver si está aprovechando si quiere saber qué dicen hágalo con su biblia abierta sería súper sabio de por lo menos leer esos versículos no tiene que copiar todo el versículo aunque no se encuentra eso necesitas ver la referencia tener la referencia en sus notas pero le va a ayudar leer el versículo entonces eso es fácil a la hora de de leerlo vayan a subir en el momento léyelo 30 segundos para leer el versículo anotar la referencia va el siguiente leer el versículo anotar la referencia y entonces después de leer cada versículo anotar la referencia yo no puedo medir si usted leyó los versículos pero es tu aprendizaje entonces eso es lo que queremos es entender la palabra de Dios pero va a tardar mucho en hacerlo en el ambiente de la clase voy a mencionar algo para terminar esa lección de la preservación el propósito de la preservación es la propagación Dios nos da nos dio esas doctrinas para perdón no nos dio esas doctrinas para debatir acerca de traducciones textos o doctrinas favoritas Dios nos ha dado su palabra para vivirla y para propagarla para llevarla a otro lado hay gente que pasa sus vidas enteras hablando de una otra cosa tengo un amigo muy cercano y él cada vez que me vea quiere discutir una palabra que no le gusta como está traducido en español en toda la Biblia y él ha tomado cientos de horas ha hecho entrevistas ha leído artículos ha escrito artículos acerca de una palabra y cuando él quiere entrar conmigo en ese debate yo digo hey no tenés tratado por aquí porque probablemente me da ganas de ir evangelizando porque mientras que usted está debatiendo de esta palabra en español que es tu idioma segunda y mi idioma segunda porque no ganamos el mundo de Cristo porque hay gente que está muriendo y en el infierno ahorita porque esta palabra no cambia nada y quiere saber la palabra que le molesta tanto a él ese viene del antiguo testamento y hay un versículo que dice hierro con hierro que dice la palabra se agusa verdad quien usa esa palabra no dice tiene que decir afilar que se afila vaya y mientras que usted está debatiendo eso hay gente que está yendo al infierno aprender definición de nueva palabra y seguir con su vida esa no es correcta la palabra no simplemente no es una palabra común en donde nosotros no vamos a pasar horas y horas y horas debatiendo quien tiene la razón que texto es mejor no necesito ir cambiando antes de saber por qué si ya ve que nosotros como seminario como iglesia estamos con una posición muy firme en las 60 y esa posición no va a cambiar y dice mire si el pastor ha estudiado eso por cientos y cientos y cientos de horas y ha tenido discusiones con tantas personas y todavía él queda con eso probablemente es por algo no quiero que siga lo que yo estoy haciendo porque yo lo estoy haciendo yo quiero que no vaya cambiando antes de estudiar más de lo que yo he hecho está justo eso si quieres cambiar hágalo pero estudiarlo antes porque hay una razón que estamos en la posición que estamos 60 viene del texto recibido podemos ver que es una traducción verdadera podemos ver el formulario que usaron para revisar eso para estar de acuerdo con los cambios y podemos ver que eso es algo que es bastante bueno es la palabra de Dios preservado para la gente que hable español quien habla español aquí levanta la mano los que hablen español algunos que por lo menos entienden español porque no levantaron la mano de hablar quizás usted no habla que nos tenemos otra vez la palabra de Dios preservado por nosotros en español que bendición eso pero el enfoque no es en las personas en los textos el enfoque es en la obra de Dios en preservar su palabra y con eso vamos a tomar un break a las 9 25 vamos a continuar estando ya en sus días gracias 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 Gracias.